¿Cómo están cracks? Cristiano Ronaldo está apareciendo en los partidos importantes para el Madrid con goles y con velocidad. Pero recordemos que CR7 se ha estado dosificando como nunca en su carrera. De hecho, en las últimas nueve jornadas ha descansado cuatro veces, algo que nunca habíamos visto en el portugués y que parece le está funcionando. Lleva 13 goles en sus últimos ocho partidos. ¿Será decisivo Cristiano para el Madrid en la final de la Champions? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuántos títulos de primera división ha ganado el Everton en Inglaterra? Ninguno, nueve o cuatro. La respuesta en la parte final del video. Primero fue esta foto, luego esta y ahora esta otra la que está dando de qué hablar. En ella aparece con su hijo y el detalle de que el pequeñín está usando las botas de Messi. El futuro de Jorge Sampaoli como técnico de la selección de Argentina ya es imposible de ocultar. Y hoy, el todavía entrenador del Sevilla, pues ya prácticamente confirmó que será el próximo mandamás del albiceleste, aunque aclara que aún no hay un acuerdo formal. Hoy está claro de que hay una intención muy clara de mi país de tenerme como seleccionador, de que yo tengo una ilusión de muy chico de tener esa chance. Solamente lo dejaría este proyecto por irme a la selección de mi país, que realmente es algo que ahora no podría rechazar. Esta es la camiseta del Bayern Múnich para la temporada 2017-2018, pero no tendremos que esperar a que inicie el próximo torneo para verla, porque los de Ancelotti la van a estrenar en el último partido de la campaña actual, el domingo contra el Friburgo. Está inspirada en el equipo de los años 70, con el que, como dijera Piqué, empezó todo, la base del éxito actual. Por cierto, hablando de Ancelotti, el técnico italiano dice que la eliminación ante el Madrid en Champions fue una injusticia, que el video arbitraje debe usarse ya. Te presentamos aquí en Cracks, hace varias semanas la nueva camiseta del Barcelona, pues aquí vemos la equipación completa para la próxima temporada. ¿Les gusta? Por cierto, Piqué ahora sí ya entrena al parejo de sus compañeros y recientemente recibieron la visita de Sebastian Vettel, el piloto de Ferrari de la Fórmula 1. Atención con los rumores que tienen que ver con la Premier League. Ojo, son solo eso por el momento, rumores. Se dice que Berratti interesaría al Chelsea, que Julian Draxler quiere convencer a Ozil para que deje el Arsenal y llegue al Paris Saint-Germain y que el Manchester United quiere a Nainggolan de la Roma. El Liverpool le habría ofrecido 75 millones al Mónaco por Mbappé, pero el club los rechazó. La directiva, aseguran, hará todo lo posible para que el francés se quede en el club, aunque les ofrezcan 130 millones. Eso dicen, ya veremos. Otro que interesaría en la Premier es Dani Alves. Dicen que el Tottenham lo quiere. Como sabemos, muchos equipos quieren a Alexis Sánchez, incluido el City de Guardiola. El chileno suena para reencontrarse con Pep y Genacho y Nolito saldrían. El campeón quiere tener una buena Champions y además de que intentará que Hazard y Courtois se queden, tendrá 200 millones para reforzarse. Esto apenas comienza, ya veremos al final qué tanto de esto se cumple. Y para despedirnos, vía Facebook, Marquinhos contestó a sus seguidores que él y Berratti seguirán en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Ander Herrera fue elegido mejor jugador del Manchester en la presente temporada por los aficionados. Si hubiese tenido que jugar en otro equipo, habría sido en el Real Madrid. Esto lo dijo ni más ni menos que la leyenda del fútbol italiano Paolo Maldini. Toni Kroos dijo que no volverá a jugar en la Bundesliga, que su idea es quedarse en el Madrid el mayor tiempo posible. La Juventus estaría interesada en Carrasco, el jugador belga del Atleti. Por cierto, los del Cholo visitaron las obras del que será su nuevo estadio, el Wanda Metropolitano. El comité de competición aceptó el recurso del Celta y le quitó la segunda amarilla a Iago Aspas. Francia dejó otra vez fuera a Benzema de su lista de convocados. Asensio fue llamado a la mayor de España. Se terminó la estancia de Ibra en Estados Unidos. Ya regresa a Europa después de su operación. El expresidente del Flamengo dice que Vinicius no está más cerca del Real Madrid, que ya es del Real Madrid. Enzo Zidane, el hijo de Sissou, grabó a su hermano Theo, el pequeño, bailando así. ¿Cuántos campeonatos de liga inglesa tiene el Everton? La respuesta es nueve. El último fue en la temporada 86-87. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Eso es todo por hoy, Cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo si te gustó, por invitar a más Cracks como tú a unirse a esta gran comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video.